Muy bien, hemos escuchado atentamente la nota, ¿no? Paula Roldán, ecuatoriana, quiteña, 42 años, ya ha mencionado que lo que vive es doloroso, solitario, cruel, y que lo único que merece es una vida y una muerte con dignidad. Para hablar sobre este tema estamos ahora con la ingeniera Glenda García, dirigente de Derechos Humanos en Ecuador, además de directora del Frente de Visión Soberana y analista política. Glenda, muy buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muchas gracias. La verdad que es un tema muy delicado tratarlo cuando se trata del sentir humano y tenemos que ver todos los ámbitos de lo abstracto y realmente también los hechos. Y, asimismo, como manda la parte de los principios del control constitucional que tiene que observarse ciertos principios para la competencia y tratar este tema. Primeramente, como ser humano ante todo, mi opinión, mi criterio, está evaluado desde el punto del compendio de derechos, de los principios de derechos que contiene nuestra Constitución. El artículo 11 es un conjunto de derechos, un marco grande, se lo podría decir, que abarca y que ampara a todos los ecuatorianos. Pero, principalmente, uno de los principales principios, y que incluso está en los principios de las relaciones internacionales, es el principio pro-ser humano. Se regulan derechos es por la vida, por la existencia. No se regula la muerte porque no sabemos más allá si hay vida o no hay vida, pero estamos aquí materialmente carne y hueso en este mundo donde las leyes, el derecho positivo, lo hace el hombre. Estamos, sí, muy dolidos ver el cuadro que se transmitió ayer en la audiencia de la Corte Constitucional, que cabe en este momento también indicarles, soy amigo oscurial, pero que no se me permitió intervenir porque era numeroso, pues, la cantidad de participantes, pero está bien, pero soy parte también de ese expediente y por eso vi todo el proceso, las argumentaciones, y quiero dar también este aporte a través de este medio. Hay que tomar en cuenta, primeramente, la competencia del señor juez ponente, Enrique Herrerías, que él debería de haber observado lo que dice el artículo, justamente, el artículo que le da a él el marco de poder atender este caso. ¿Por qué? Porque principalmente cuando se aprobó toda esta constitución, todo el marco constitucional se lo hizo en una asamblea constituyente donde todo el mundo pudo presentar. Lamentablemente, el caso de la señora Roldán se presenta después, pero aquí hay un problema, es del Ministerio de Salud. El consentimiento de ella que está regulado también en el artículo 362, porque el 362 regula el Sistema Nacional de Salud, también le da ahí el consentimiento, porque no es que ella tiene los equipos del respirador como que estuviera con ella y ella no los resiste, ella lo pide. La atención médica la tiene y tiene los medios, los recursos para darse su atención, pero no lo tienen otras personas pobres que les dicen los médicos, lamentablemente ya usted está en una etapa terminal, llévalo nomás a la casa que muere con su familia, junto con su familia. Aquí ella tiene por lo menos todos los recursos y cuenta con el apoyo de su familia para poder ser atendida. Ahora, Glenda, está claro que en Ecuador está bastante priorizada la defensa de la vida, pero entonces, ¿qué lectura hace nuestro país respecto a que unos cuantos jueces de la Corte Constitucional van a decidir si es que finalmente se despenaliza o no la eutanasia en nuestro país? Y por un caso puntual, el de Paola Roldán. El caso de Paola Roldán realmente está su derecho, su voluntad, su autonomía, su decisión, está en el artículo 362 que le da dentro del marco del Sistema Nacional de Salud, como lo indicaba, porque entre el derecho y la decisión, la decisión es de ella decir, ya no me pongan más esto, quiero irme a mi casa, pero ella tiene, creo que está instalado en su propia casa todos esos equipos. O sea, eso es con voluntad de ella, o sea, aquí no hay una imposición y no corresponde llevarlo al artículo 144, al cual es contra la normativa penal del COIP en la que se está llevando este proceso. No cabe, porque si fuera así, entonces tendríamos que aplicar al artículo de tortura cuando se daña la integridad personal. Entonces, ¿por qué se está abriendo este debate sobre la imposición de una pena de muerte a una inocente? Sabemos que en Ecuador la eutanasia no está permitida ni mucho menos regularizada, Glenda. Usted lo ha dicho, ¿no? En el COIP, Ecuador, no existe esta pena de muerte. El Código Orgánico Integral Penal no ha tipificado este tipo de delitos. Es que no lo va a tipificar porque todo desde el comienzo, desde defender el derecho, desde la concepción, el artículo 45, el artículo 66, numeral 1, el derecho a la inviolabilidad de la vida, no pena de muerte. Es muy claro. Y todo el contexto habla de dignidad, habla de vida, atención integral, habla de buena calidad de vida, condiciones de vida. Y el Ministerio de Salud Pública es donde juega un rol importante. El derecho de salud más el Sistema Nacional de Salud es donde ella es que tal vez necesita ahí tener un tratamiento. Ahora, con los estudios en bioética, genómica, genética, podría ella tener una alternativa. Y en la audiencia ayer, la doctora que trató, que fue una de las exponentes de Mico Oscuri, si hay una experta en bioética, se ofreció incluso darle una oportunidad. Creo que se está abriendo más bien. El caso de ella está siendo utilizado para abrir una puerta en la cual la eutanasia la quieren regular desde que estaba el Código Orgánico de Salud, que no lo aprobaron y fue vetado en el 2020. Y quieren sacar leyes pequeñas, como el aborto, y también quieren la eutanasia legalizarla, tirándole la pelotita a la Asamblea Nacional, y que la Asamblea Nacional venga y haga una regulación. Aquí no hay nada que regular. La ley, el Código Orgánico Integral Penal en el delito de homicidio y en el maltrato o daño a la integridad personal están muy claros y es una normativa que la parte legislativa que le corresponde a la Asamblea Nacional lo ha dejado muy claro dentro de este contexto de esta tipología. Glenda, le doy paso enseguida a mi compañera Yoconda. Pero antes, ¿esto abriría la puerta entonces para que todas las personas en situaciones parecidas puedan acceder a la eutanasia sin consecuencias legales para los médicos y también para los familiares que están aceptando esto? En el caso de la señora Roldán, ella tiene puesto por su voluntad esos equipos. O sea, no, yo no veo la tortura. O sea, provocar una muerte. Porque una cosa, como dijo la doctora, una cosa es matar y otra cosa es que ya llegan los términos de mis días de morir. Morir, nos toca morir a todo. La muerte no se la puede tener. Eso es verdad. Entonces no podemos llevar a meterlo todo en un solo saco y pensar que el caso de la señora o los dos, tres casos que trataron en el caso de ayer no es lo que se va a hacer. Valerse de eso para abrir una puerta, legalizar y mañana más tarde va a haber terceros que se van a beneficiar de una normativa penal, mejor dicho, de despenalización y mañana van a haber la cantidad de personas muertas como los jubilados o los discapacitados. O sea, le estaríamos transmitiendo al Estado el derecho de quien vive y quien muere. Ingeniera García, yo con la García la soledad en esta mañana, precisamente ayer escuchando a Paula Roldán, créame que se me conmovió tanto su caso, ¿no? Y pensé enseguida en sus familiares porque también se habla de un consentimiento también que sería compartido y en este caso también interviene la familia. En el caso de Paula Roldán, por lo que veo, también tiene el consentimiento de sus familiares, incluso su padre, ayer también escuchaba un reportaje de que es católico, sin embargo también él se ponía en lo que está viviendo su hija, en la agonía, en el dolor que ella está sintiendo. Pero, ¿qué pasa cuando es un niño o es un adolescente que está quizás en una enfermedad terminal? Hay quizás dentro de la Constitución, bueno, no está aquí todavía en el país, no está despenalizado, pero pongamos el ejemplo en Colombia, por ejemplo, muy cercano al Ecuador, que sí está legalizada la eutanasia. ¿Qué pasa en ese país cuando en este caso es un niño o un adolescente el que quizás sus padres solicitan la eutanasia? ¿Esto es legal o no? Bueno, sí, dentro de la parte legislativa. Sí. Y primero la Constitución que es la norma suprema, en este caso aquí la defensa de la vida es una norma suprema y aquí no hay ninguna, no está en discusión. Pero en el caso de Colombia, bueno, ellos han regulado, incluso estaba escuchando a uno de los doctores de los amigos curiosos que mencionó un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de algunos países en los cuales ya ellos vienen legislando. Lo que pasa es que Ecuador también quieren llevarlo al mismo campo, pero no estamos aquí para que los instrumentos internacionales vengan y nos impongan por dictamen, ya sean consultivos o de la Corte Interamericana de Derechos, qué hacer con nuestras vidas. Es verdad el tema del sufrimiento. Lo conozco y lo vi de cerca en un niño que nació con un problema de parálisis cerebral. El niño pasó toda su vida como en un chailón. Sus padres lucharon, mandaron a hacer pruebas a Cuba, mandaron a todos lados. Era irreversible el daño que el niño había sufrido. Prácticamente había nacido así, casi de los seis meses recién se dieron cuenta. Y el niño llegó hasta los 16 años porque sus padres hasta el último. El niño ya le dio neumonía, ya con eso murió en el hospital Luis Bernaza. Hicieron todo lo posible en unas condiciones económicas que mal ahora estaban, que no podían ni gastar ni cubrir. Entonces, yo lo que digo es una cosa. Yo me conmuevo porque ya lo viví y me imagino. Ella es una mujer joven, dijo un psicólogo, ella está lúcida. Ella puede ver a su hijo. Que el niño llegue de la escuela es verdad su condición que está. Pero ese niño todavía le puede decir hola mamá. Ella lo puede ver. No está viendo a su hijo que alguien lo maltrate. Todavía está ahí y hasta el último momento, hasta el último expresión de vida que podamos tener, hay que defenderla. Si son de fe, yo la invito a la señora Paula Roldán, que ella su fe la fortalezca. Veo que ella dice que es indignante que las personas de fe, es que la fe es lo último que podemos perder. Y hay muchos ejemplos. Hay personas que están en un sufrimiento igual que ella. Entonces, lo que yo quiero es defender ese derecho a la vida, así como el tema del aborto, que también se valieron de esto. No se puede aplicar eutanasia aquí. ¿Qué tiempo tiene la Corte Constitucional en este caso para resolver este tema? De lo que pude ayer escuchar todas las exposiciones, la parte accionada, que en este caso es la Asamblea Nacional, el representante que estaba de la presidencia, del Procurador General del Estado, ellos no se pronunciaron prácticamente. Bueno, también la Asamblea está recién posesionada. Pero el asunto no es que aquí a nosotros nos vengan a utilizar como objetos. Es la vida de la que están hablando. Y los instrumentos internacionales y esta Constitución del 2008, les guste o no, ampara y protege y defiende la vida. Y la vida es la que tenemos que defenderla. Morir no está en discusión porque todo nos llega el momento de morir. Se castiga el delito, la acción de que alguien provoque, como dice el artículo 144, que alguien le quite. Eso es el acto de matar. Aquí no hay un acto, no hay un hecho. Y tenemos que tener presente que la decisión de la señora, eso sí se respete y está en el consentimiento informado en el artículo 362. Porque los equipos que le ponen es por voluntad. Me gustaría conocer que el Ministerio de Salud Pública, el Hospital de Solca, cuántos casos mandaron desahuciados a su casa que mueran en su casa. He visto a la poco morir a un joven, a un joven que murió de cáncer. Ya no tenía esperanza, se fue a su casa y tuvo que morir junto con sus familiares, sus amigos y con los tratamientos que le daban. Hay que mejorar, sí, la atención. En eso sí, que ella, esa valentía que tiene para haber dado a conocer su caso, yo le pido esa valentía para ayudar a otros y fortalecer su fe, porque la fe no la puede perder ella. Sí, yo soy una persona de fe, pero no en religión, soy una persona de fe porque creo en Dios y que hay un Dios porque nos dio la vida y esa vida es la que hay que defenderla hasta el último momento. Linda, y un Estado laico como es el Ecuador, ¿se debería dejar de lado los dogmas o religiones para poder hablar ampliamente de estas temáticas y quizás debatirlas? Sí, porque los laicos no quieren decir que ellos no puedan hablar, porque la religión tampoco no podemos, la creencia se convierta en un límite, pero aquí, en esta norma, en este cuerpo jurídico, que es la constitución, la que no regula derechos, es lo que está escrito, ese es el derecho positivo y ese es el que manda. Dentro de las discusiones, sí, podemos tratarla, de pronto podría haber una salida, pero no decir que la decisión de ella se cambie o se interprete la dignidad. Muerte con dignidad no existe, porque aquí el derecho es muy claro, es la vida, todo el contexto, si usted revisa toda la constitución, es promover la atención, condiciones de vida, que luchan las personas en las calles por ese derecho, porque si usted no tiene salud, no puede trabajar, entonces el derecho a la salud es el derecho transversal para todos los demás derechos materializados, porque si usted no tiene salud, si usted no tiene vida, no va a tener, no le interesa a los demás derechos. Glenda, antes de darle paso a mi compañero Javier Méndez, ¿qué pasa ahora con lo que mencionó Paola Roldán, de que existe la eutanasia oculta en nuestro país? ¿Esto debería ser investigado ya por las autoridades? Bueno, si le queremos llamar eutanasia, justamente hay una contradicción en ella, pues no, llamarle eutanasia es una forma de quitarse la vida, se podría hacer, o por un tercero que no lo, que no le acarree responsabilidad penal, como en el caso si lo hace un médico, pero si nos ponemos a verlo desde el concepto de eutanasia, como lo quieren regular, tendríamos que preguntarle al Ministerio de Salud y a todos los centros hospitalarios, ¿cuántas personas en estado de enfermedades catastróficas, terminales, fueron enviados a su casa y no se les dio la atención con los equipos, con todo el tratamiento terapéutico que necesitaban, para que por último, sus últimos días puedan terminar? Porque eso es tan común a escucharlo, que siempre, por lo general, en hospitales o en clínicas, le dicen siempre a los familiares, principalmente en enfermedades terminales, como un cáncer, que es tan común a escucharlo, de que ya no hay nada que hacer por su familiar y más bien darle calidad de vida, pero también viene la otra parte, la parte económica, hasta donde llega el bolsillo para sostener a un familiar que está en una situación, como por ejemplo, un cáncer terminal, Glenda. Claro, el cáncer, es terrible, los dolores, estas personas que ya ni la morfina les ayuda, por eso es que le digo, la situación de ella, por lo que se ve, ella tiene las condiciones, tiene los recursos, y yo me pongo en los zapatos de las personas que no habito. Realmente lo que vive esa familia, para conseguir los recursos para mantenerla por la rueda en una cama. Pero lo puede conseguir, pero el pobre, prácticamente ve morir, me tocó ver hace muchos años a un niño, le dolían los huesos, y por qué Dios no me quiere, decía ese niño, por la pobreza. Glenda, en todo caso, el resultado es incierto, a día de hoy, pero hay varios analistas que mencionan que anteriores fallos de la Corte Constitucional, dejan ver que existe una mayoría progresista, dicen, por lo que se podría aceptar esta modificación del COIP, lo que estamos analizando aquí, y enviarlo a la Asamblea, a la nueva Asamblea, esta orden de regular la eutanasia con algunas directrices dispuestas por la misma Corte, similar a lo ocurrido por el aborto por violación, bajo su criterio, entonces, ¿es probable realmente que la Corte Constitucional pueda favorecer esta petición de Roldán? En la forma en que veo cómo se manejaron las cosas, veo que ellos, eso es parte de un plan, ellos quieren legalizar, ellos quieren legalizar la eutanasia, yéndose por este artículo para poder dar el brinco a la cancha de la Asamblea Nacional, pero les voy a leer el artículo 76, el que dice, presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas, se presume la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas, indubio prolegilatores, en caso de duda sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica, se optará por no declarar la inconstitucionalidad. Ese es el trámite, el pedido que hay en este caso, 67, raya 23, raya IN, en el que se tiene que resolver. No pueden declarar inconstitucionalidad, porque las normas están muy claras respecto al artículo 144, está bien regulado, y eso no admite aquí que se dé trámite a una inconstitucionalidad, porque no hay, y lo que estarían dando es abrir dentro de la reserva, la reserva legislativa, es que vayan y hagan cambios y entremos pues a una discusión. Aunque ellos quieren es que el derecho de, cuanto a la dignidad, el concepto de dignidad que está dentro del artículo 11, 4, quieren es que ahí se haga cambios por interpretaciones constitucionales que tampoco ameritan. Bien, Glenda, si bien es cierto vivimos en un país laico, siempre será importante también escuchar a la Iglesia Católica y menciona, pues, en varios comunicados ya que esto traería terribles consecuencias en caso de aprobarse la eutanasia, porque podría traer a miles de personas que se empezarán a hacer la misma pregunta cuando lleguen a la vejez o a la enfermedad grave o a una discapacidad que no quieren ser un peso para los demás. Bienvenida, pues, Glenda y también da la invitación a una próxima ocasión aquí en Unoticios. Muchas gracias y, bueno, estamos para poder aportar lo que sea porque es una norma que es aplicada a todos los ecuatorianos, no es una norma en particular y por eso debe ser interés de todos los ecuatorianos. Bien, muchas gracias a la ingeniera Glenda García, dirigente de Derechos Humanos en Ecuador, hablando sobre el debate en Ecuador sobre la despenalización de la eutanasia.